...tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Un segundo. Sí, diputado. No, no se retiren, diputado. Sí. Gracias, señor presidente. Sí, diputado. 25 años han pasado de la reforma de la Constitución Argentina en el año 1994, y yo celebro que hoy, a 25 años, de la sanción y de la modificación de la Constitución y la incorporación del capítulo de los nuevos derechos, por primera vez en el Congreso y en la Cámara de Diputados se pueda tratar... Diputado, usted no iba a hacer una moción. Sí, pero le quiero hacer una aclaración previo a la moción. Que por primera vez, después de 25 años, podamos traer al recinto la reglamentación de la Ley de Acciones Colectivas. Como el proyecto de ley tiene dictamen de la Comisión de Justicia, nosotros creímos que era importante traerlo al recinto, pero en los distintos bloques han efectuado una serie de peticiones y de modificaciones específicas que creemos que es necesario... Diputado, un segundo. No se retiren. Un segundo. Sí. Es necesario que lo podamos ampliar en la Comisión de Justicia, convocando a todas las asociaciones e instituciones que pretenden hacer un aporte positivo para la sanción de esta importante ley que regule las acciones colectivas para cada uno de esos procesos en los que la Constitución del año 1994 propuso que fuera de esa manera. Hoy hay toda una actividad pretoriana establecida desde el año 2009 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la causa LAVI, que le impuso al Congreso de la Nación que se sancionara esta ley. Bien, como la cantidad de observaciones pretendemos nosotros que no modifique el espíritu que se persigue con esta ley, es que le quiero solicitar, señor Presidente, que el proyecto vuelva a la Comisión de Justicia para que podamos hacer una reunión informativa con todos aquellos interesados en poder propulsar esta ley, pero para que tenga el mayor consenso posible y no tantas modificaciones como la que se proponen hoy. Gracias, señor diputado.